Y a gozar y a vacilar con el auténtico gran cuarteto de José Luis Calderón Buena Riñón, el único, no hay nada Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, no, no digas que no, ya no puedo más Deseo tanto amor, se me reviente el corazón Chinita de mi amor, oye Chinita Cuando te veo yo pasar, no me canso de pensar Que estás cerca de mí, o tan lejos de mi corazón Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, no, no digas que no, por favor Baila, baila mi cumbia Con mucho sabor Y ahora para discomprovisar De Samuel Dolores, vaya el saludo Cuando te veo yo pasar, no me canso de pensar Que estás cerca de mí, o tan lejos de mi corazón Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, no, no digas que no, por favor Y este es el auténtico sabor Gran cuarteto Desde Lima, Perú Rico sabor Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, 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 no digas que no, ya no puedo más Deseo tanto amor, se me reviente el corazón Oye Chinita de mi amor, oye Chinita Cuando te veo yo pasar, no me canso de pensar Que estás cerca de mí, o tan lejos de mi corazón Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, 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 no digas que no, por favor Cuando te veo yo pasar, no me canso de pensar Que estás cerca de mí, o tan lejos de mi corazón Chinita ven a mí, que contigo quiero hablar No, no, no digas que no, por favor Así es sin cariño Lleva para allá Ajá Y ya nos vamos Con el auténtico sabor Lleva para allá Lleva para allá